You can't touch this You can't touch this You can't touch this Hola, soy Deli Escobar, me gané este premio Y le recomiendo a la gente que juegue Telebingo Porque es una empresa que cumple Y estoy muy feliz por ganar el auto En Villa Lisa, Telebingo es el número uno Yo soy El Susarate de Ciudad del Este Y me gané este camión por solo 10.000 guaraníes En Ciudad del Este, Telebingo, número uno Yo soy Eunice Irene Osorio Soy de la ciudad de Concesión, del Valle de Villa Armando Feliz ganadora de una lancha Y a todas las personas les digo que sigan jugando Que esto es una empresa seria